Escolares de Illinois van a recibir fondos. El secretario de Estado, de hecho, Alexis Yanulias, anunció fondos de más de 1.4 millones a distintos escolares en beneficio de 2.713 bibliotecas escolares en todo Illinois. Indicaron que estos fondos van a apoyar los servicios de las bibliotecas para cerca de 1.2 millones de estudiantes de jardín de niños a décimo segundo grado. Y surgen nuevos datos acerca de las sucursales de Starbucks que fueron cerradas. De hecho, la Junta Nacional de Relaciones...